En esta oportunidad voy a explicar un tema que tiene que ver con binomio por binomio, parte 1. Para poder explicar este tema, chicos y chicas, hay que tener presente lo que dice allá en Comprende, de que en el producto de un binomio por otro binomio se multiplican cada uno de los términos del primero por cada uno de los términos del segundo, teniendo en cuenta la ley de los signos. ¿Qué significa eso? Bueno, si ustedes ven ahí en su pantalla, aquí tenemos en la simbología, tenemos el primer binomio y el segundo binomio. Y si ustedes observan, se darán cuenta de que el primer término del primer binomio multiplica tanto al primer término como al segundo término de este segundo binomio. Y lo mismo van a hacer con el segundo término del primer binomio, que multiplica tanto al primer término como al segundo término del segundo binomio. Y hay que tener presente también lo que es las leyes de los signos. Ahora, y para poder explicar esto, pues vamos a desarrollar los siguientes literales. Como por ejemplo, vamos a empezar con el literal A, que dice Desarrolla, y nos vamos a dar cuenta, aplicando lo que es el Comprende, este primer término va a multiplicar tanto al primer término como al segundo término de este segundo binomio. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. También hay que tener presente lo que es la ley de los signos. Aquí se sobreentiende que es signo positivo imaginario, igual que aquí. Por lo tanto, decimos más por más da más. Ese signo no lo vamos a poner porque va a quedar imaginario. Y me va a quedar entonces 12X. Va a multiplicar a quién? A Y. Luego decimos. Ya dijimos que aquí hay un signo imaginario, ¿verdad? Y decimos lo siguiente. Más por más da más. Y este 2X va a multiplicar a este 1. Luego vamos a hacer el mismo piquete con el segundo término del primer binomio, que va a multiplicar tanto al primer término como al segundo término del segundo binomio. ¿Cómo? De la siguiente manera. Ya dijimos que aquí hay un signo positivo imaginario. Más por más da más. Este 1 va a multiplicar a la letra Y. O a la variable Y, como ustedes quieran llamarle. Ahora decimos más por más da más. Y este 1 va a multiplicar a este 1. Luego efectuamos esos productos. ¿Cómo? De la siguiente manera. Se sobreentiende que aquí hay un 1 imaginario. Decimos 2 por 1 es 2. Y X por Y es XY. Más 2 por 1 es 2X. Más. Aquí se sobreentiende que hay un 1 imaginario, ¿verdad? 1 por 1 es 1, pero como tenemos una variable Y, entonces solamente copiamos la variable Y. Porque aquí se sobreentiende que es 1. Repito, 1 por 1 es 1. Es lo que va a quedar aquí imaginario. Y bajamos la variable Y. Y decimos aquí, más y 1 por 1 es 1. Y por tal razón se darán cuenta de que como no hay términos semejantes para poder efectuar la operación, entonces la respuesta nos va a quedar de esta forma. Esta sería la respuesta del literal A. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y en el literal B nos echamos el mismo piquete como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Este primer término va a multiplicar tanto al primero como al segundo término de este segundo binomio. Entonces decimos que eso va a ser igual. Se sobreentiende que hay un signo positivo imaginario, igual que aquí. Decimos más por más da más, que no se pone, va a quedar imaginario, y me va a quedar entonces 2X, ¿por quién? Por 3Y. Ahora decimos más por más da más. Y este 2X va a multiplicar a quién? A este 2. Ahí lo tenemos. Ahora, nos echamos el mismo piquete con el segundo término del primer binomio. Este va a multiplicar tanto a este como a este. Ahí lo tenemos. Entonces decimos la ley de los signos. Ya dijimos que aquí se sobreentiende que hay un signo positivo imaginario. Más por más da más. Este 3 va a multiplicar a este 3Y, ¿verdad? Y más por más da más. Este 3 va a multiplicar a este 2. Ahí lo tenemos. Y eso, ¿a qué va a ser igual? A que nosotros digamos. Efectuamos producto. Decimos 2 por 3 es 6. X por 10 es XY. Más 2 por 2 es 4X. Y 3 por 3 es 9Y. Se multiplican los, en este caso, este coeficiente con este número. No hay que perder de vista eso. Más que. Y 3 por 2 es 6. Y por lo tanto, como no hay término semejante, así le va a quedar la respuesta de literal B. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.